La presidenta de la Coparmex, Lorena Jiménez, dio a conocer que todavía falta que legisladores locales y federales, presidentes municipales y senadores ingresen sus datos a la iniciativa Ventana Ciudadana, por lo cual hizo un exhorto a representantes populares y funcionarios públicos a que se unan a la iniciativa para volver transparentes sus labores. Refirió que una de las razones por las que se ha dicho que no se ha subido información ha sido porque no se conoce del todo la plataforma, sin embargo, refirió que es importante que la ciudadanía conozca el trabajo que realizan diario. Entonces les seguimos, que ustedes tienen la posibilidad de subir toda la información a través de Ventana Ciudadana, hay quienes sí lo han hecho, hay quienes no han querido subir sus resultados, comentan que no lo acaban de entender, pero simplemente aquí lo que les decimos es qué están haciendo, cómo lo están haciendo y no por un tema de juzgar, pero por lo que queremos es qué trabajo estás haciendo. Es importante que la ciudadanía conozca el trabajo de los legisladores, te puedo decir que hay unos trabajos muy fuertes, impresionantes, que sí se están haciendo, que sí existe esta apertura de diálogo, pero tiene que ser mucho más fuerte. Expresó que se ha hecho el exhorto a todas las fuerzas de la legislatura y que parte de los datos que se deben dar a conocer a la ciudadanía son si tienen oficinas de enlace o qué tipo de iniciativas han presentado. Si usted desea consultar el sitio puede ir a la dirección bensi.mx. Diputados locales que no han subido información sobre sus labores son Antonio Zapata, Karina Cariaga, Leticia Rubio, Beatriz Marmolejo, Guadalupe Cárdenas, Daniela Salgado, José González, Roberto Cabrera, Verónica Hernández, Elsa Méndez, Gerardo Ángeles, Mauricio Ruiz Olaes, Ricardo Caballero y Paloma Arce, quienes asumen la presidencia municipal de Tolimán, Tequisquiapan, San Juan del Río, San Joaquín, Querétaro, Pinal de Amoles, Peña Miller, Pedro Escobedo, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, Huimilpan, Ezequiel Montes, El Marqués, Corregidora Colón, Cadereyta, Arroyo Seco y Amialco. No han subido sus datos. Felipe Fernando Macías y Marcos Aguilar son los diputados federales que han incumplido con esta disposición, además de Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.